Hoy yo encontré a Lua Antes de la me encontrar Me lancé por las estrellas Y brillé en su lugar Derrame mi ansiedad Y las ciudades acendieron Por descuido, por maldad Você no apareció Hoy yo acorde un día Antes de él te acordar Fui a luz de la estrela guía Para poder te iluminar Derrame mi ansiedad Y las ciudades acendieron Te sabré Y la tempestad Por un bello Ni la lua, ni el sol, ni yo ¿Quién podía imaginar Que el amor fuese un delirio Si yo y mi fuese Acreditar Hoy el sueño que surgía Y la noche, el lua Hoy el sueño que surgía Y la noche, el lua beingacendor Y la noche, el sueño que surgió Dovido el sueño que surgió El sueño que surgió Bás呼 Gracias por ver el video.